Por temas de COVID y temas de seguridad, salimos por cajones cada 3 minutos, ayer cada 5, nosotros salimos bien el quinto, entonces hay mucha gente que ir atrapando y hoy hemos salido en un pelotón que hemos estado rotando 10 km a 30 km por hora, muy loco tú. Ahora ya empieza la rambla y la subidita, momento de que cada uno coja su ritmo y evitar caídas en grupo como ayer. Y la saleta bajando, cada vez ya lo veis, más suelta, mejor postura, duro para abajo, muy bien, ahora la saleta ya va súper suelta. Muy bien, trazando ella, decidiendo por dónde va, y hostia, la verdad es que en un solo vida ya está afianzada y ya está con lo serio. Me alegro mucho y muchas felicidades, ¿sale? Por el cumple y por cómo lo estás haciendo. Bueno chicos, aquí empieza la jovia de la corona, ¿sale? Son, ¿qué? 12 km de subida, ¿eh? Venga, pues aquí a marcar bien el ritmillo, a no matarse y a tomar leta de sal, grande, grande. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Todos locos, mira, otro por aquí. ¿Qué pasa, jefe? ¿Bien o qué? Bien, sentí aquí por tus vídeos. Hostia, pues no sé si decir gracias o lo siento. ¡Ah! ¡Venga, va, 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 va! Estamos dejando los riñones Última parte de la subida, últimos 5 km Y no sé si veis para ahí, para la derecha Por donde va subiendo y luego gira a la izquierda Y para arriba Venga Estás llevando de locos Estamos todos cogiendo aire para lo que viene Muy bien, sale de puta madre Ahí con la edad de Cristo Venga, venga 33 añitos tú Hombre, hemos hecho Mauri ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ganador de la Vuelta a España Ganador Titan Desert Tú, ¿cómo va eso? Bien Hoy modo sufrimiento off Sí Sí Pero muy bien La verdad es que es una nueva experiencia aquí en Almería Sí Que nos toca vivir y la verdad es que me está gustando Ahora disfrutaba para ver los paisajes desde aquí, este puerto Sí Que son, bueno, especiales Tú, Malchó, voy tirando que si no salita me revienta Va, venga, va Y luego diré que es culpa tuya Venga, Malchó Fins ara, ¿eh? Una bestia palma Melchó y aparte de las mejores personas que hay aquí en la Titan Desert ¡Gracias! 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 Serena, de la trainer Señorana, vamo, vamo Aquí es un loco sufrir porque cuanto más largo se naga a nosotros, más largo se nos hará a los demás. Mira, mira qué pedazo de vistacas por ahí, por ahí unos molinicos y aquí vas a ver, marcando el ritmo, nos hemos puesto en una buena grupeta y venga, paso, 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 y vamos de puta madre, está hecha una súper zomata. Venga chavales, venga y eso ánimo, venga con 10, que se note que hemos venido, todos estos les he pagado un gin tonic, sabes, vamos allá, vamos jefes, dale, dale, dale. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No te preocupes que te ven protegiendo por detrás a distancia, ¿vale? Tú tira tranquila a tu ritmo sin problema que no pasará nadie. Bueno, ahora aquí se complica un poco la senda, ya veis que es estrecha y que además hay un poco de acantilado a la derecha y ahora muy importante que sale, pueda pillar confianza, rodar tranquila y no sienta que nadie por detrás. ¿Seguro? Sí, claro, para que me guíes. Vale, vale. Si tú en cualquier momento me dices punto menos, sin problema, ¿vale? Aquí cuidado, vale. Venga, por el centro, por el centro, vale. Ojo, matojo. Bien. Vale, aquí se inclina hacia la izquierda y hay piedras, ¿eh? Por en medio se puede pasar bien. Aquí ojo, pedrolo, y al final otro pedrolo, ¿vale? Ojo, piedra aquí. Vale, se hace bien, ¿eh? Vale, ojo aquí, cámara. Vale. Venga, muy bien. Aquí, ojo, hay piedra. Por la izquierda se hace, ¿vale? Vale, izquierda otra vez. Y ahora aquí, ojo, cuatro o cinco piedras por en medio. Y aquí otra vez en medio, ¿vale? Venga, derecha, vamos izquierda. Aquí dos piedrecitas y ojo aquí, ¿eh? Aquí se puede, pero tienes que girarla bien. Vale, subidita, bajadita aquí. Bien. Y ojo que aquí se gira bastante a la derecha, ¿eh? Vale, y al suelo. Vale. Vale. Muy bien. Y aquí mejor por la izquierda, ¿vale? Muy bien, ¿eh? Sale. Aquí tranqui que es con el pie... Aquí está complicada, no te preocupes. Vale. 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 Vale la pena desmontado, ¿eh? Sí, sí. Y si entras con mucha velocidad, igual sales volando. Uy, aquí hay... ¡Uf! ¡Uy, qué locura! ¡Uf! 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 vamos para allá venga jefes vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos que ya estamos ahí sale vamos, dale, dale grande grande sale grande el día de tu cumple y mi final día de etapa yo me voy a poner a llorar de poder regalarte esto después de lo que te dicen pasar en los Alpes que nos pondremos la mascarilla ay, ay, ay ay, ay, ay fue duro pero corto por el cumple y por la etapa se me apañan las gafas mira, no se me caen las lágrimas porque cuando íbamos viniendo ya me iba autoemocionando a mi no me hagas llorar que estoy sensible nada, nada, dame otro abrazo me alegro que pueda ser hoy te lo has ganado lo has hecho de puta madre buena entrada a los 33 toma ya como peleaste que bien que duro, eh bajando sigo siendo una paqueta pero bueno no, no, en momentos que decía bájate tú no, no, si aquí puedo bajar así que si, si, guay, muy guay muchas gracias a ti y a seguir vamos para allá venga, todos a dejarle felicidades aquí en comentarios felicidades que pasa jefe eh, como, perdona tengo un esfuerzo venga, lo que pasa si falta